Alguien que está muy pegado a Fedeval Codo a codo Alguien que está muy pegado a Fedeval Nos pidieron Preservar la fuente Exactamente Pero es una fuente inobjetable Es una fuente reveladora No le podés no creer Te repito, en instantes vos te vas a enterar Puertas adentro de lo que pasaba Entre Fedeval y Barbie Vélez Barbie Vélez y Fedeval Casi te dirías espeluznante Vamos a la primera placa Guille Castro, ponele en el aire por favor Federico Val llorando Es tal cual estamos contando Yo veo como Barbie se flagela Y no la puedo frenar Se pega la cabeza contra la pared Textual de Federico Val a una persona llorando Federico Val seguía llorando y contaba Cuando la trato de sacudir Para frenarla Para frenarla obviamente Empieza a gritar Tercera placa Vamos Federico Val llorando Contaba que había hablado con Nazarena Vélez Yo, le dijo Federico Val a la mamá de su novia Yo con esta mujer por Barbie No puedo seguir viviendo Me acorraló con un cuchillo Tu hija Federico Val a Nazarena Vélez Está enferma A ver, una vez que estos episodios se repitieron Fede Val llamó a Nazarena Le explicó la situación Le dijo Yo, tú, a tu hija la amo Pero está enferma Tenés que tratarla Porque esta chica pobrecita no está bien Vamos a la cuarta placa Vamos Federico Val llorando contó Que Nazarena le había dicho lo siguiente Yo me la llevo Porque necesita atención médica Vamos a la quinta placa Director, por favor Federico Val llorando Manifestó La amo Repito Federico Val llorando Manifestó La amo Pero así No puedo seguir con ella Vamos a la última placa, director La última placa de este documento Exclusivo y revelador De la historia jamás contada La historia secreta entre Federico Val y Barbie Vélez Dice lo siguiente Es un Federico Val llorando Que cuenta que las escenas de celos Son realmente insostenibles Ustedes como nosotros Nos hemos introducido en la intimidad Del departamento en el cual convivían Fede Val y Barbie Vélez ¿Qué cosas habían sucedido Dentro de ese departamento? Que dista totalmente Diametralmente opuesto A todo lo que se ha venido diciendo Hasta el día de hoy En contra de Fede Vá